Tenemos tiempo, si somos breves. Bien, la mesa, justicia y memoria, el año de bastón, la memoria amputada. Esa pregunta que cierra, las propuestas del planning que se han mirado. Bueno, en primer lugar quiero dar la palabra, sin ninguna presentación, a Rosario Molina y a ella le dar un saludo a la salida. Buenos días a todos. Bueno, vamos a ver, yo soy Rosario Molina, que tengo aquí artístico personal, pero claro, lógicamente soy una mujer para pasar las cosas, pero tengo artístico personal. He venido con hija, incluso he venido con hija, y venimos aquí, pues aquí, a tener nosotros, a escucharnos, a oírnos a vosotros en vuestras administraciones y a pedir una justicia para todos. Ni una justicia mayor ni una justicia menor, simplemente una justicia importante. Vengamos, sobre todo, a aprender con nosotros, y a reunirnos también con vosotros. Y en su posición. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a dar la palabra al Juanjo del Águila, magistrado de lo social, Madrid, que es el tercer intento, y al fin de la palabra vencida, de que Juanjo esté con nosotros. El año pasado nos pudo hacer con un problema, un pequeño accidente a última hora, y el anterior fue con un desastre de la organización. Y bueno, éramos ser las ganas que teníamos, tanto él como nosotros, de encontrarnos en Santa Cruz de la Moya, y el tercer favor Juanjo del Águila. Sí, con la venia. Y con la presentación que lo ha hecho el presidente, y quisiera enmarcar mi comunicación en la justicia. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Dentro del esquema de justicia y memoria, yo añadiría, y ese va a ser uno de los temas claves de la intervención, el pacto de silencio. Como saben ustedes, y la mayoría yo creo que compartirán este criterio, y los que no lo compartan, pues es irrepetable que no lo manden ustedes. El pacto de silencio, mantenemos, algunos que hemos estudiado, la historia de la transición española, que fue un pacto que se elaboró, no que se formalizase a todo el escrito, pero que se formalizó entre determinadas personalidades y representantes de distintas fuerzas políticas, que hizo de que determinadas situaciones anteriores, como ha dicho un señor Santo Juillac, se echase del olvido. Se echase del olvido. Yo creo que hay mucha gente en este país, entre los cuales me encuentro, y creo que todos ustedes comparten, que no estamos dispuestos a echar del olvido nada. Al contrario, estamos tratando de poner de manifiesto toda una serie de situaciones de injusticia que hubo. Como vemos, una teoría que ha prevalecido en esto de la transición es de ley a ley. Hubo incluso libros y constitucionalistas y teóricos que dijeron que la transición había sido modérica porque se había pasado de ley a ley. Yo, como jurista, no puedo compartir ese criterio. ¿Por qué? Porque el franquismo no fue la ley. El franquismo fue la antileg. La antileg no puede constituir un puente, no puede constituir una columna para equipararse con una situación constitucional democrática como la que cruzamos. Nosotros los juristas utilizamos una expresión muy gráfica cuando tenemos que analizar las pruebas que se han obtenido ilegítimamente, de forma violenta. Por ejemplo, una declaración tomada bajo tortura es una declaración que no tiene validez. Eso está consolidado con toda la doctrina internacional de que determinados medios violentos para obtener confesiones no tienen validez jurídica. Eso es lo que se llama la teoría del árbol y la fruta prohibida. O sea, se entiende que esa prueba obtenida sin que se forma no es válida. Pues entonces, ¿cómo podríamos pensar que el franquismo que originalmente se impuso como suelta por las obligaciones de los militares puede ser un sistema válido para constituir un puente que lo enlace con una situación democrática? Si para una prueba obtenida ilegalmente no tiene validez, mucho menos tendría que haber tenido validez una situación como fue la del franquismo. Yo creo, y esta es mi opinión personal, poco que la compartirán ustedes, que lo ideal, y el deber ser, lo ideal debiera ser que se pasase de una constitución a otra constitución. ¿Qué es lo que debió haber ocurrido? Pasar de la constitución del 1931 a la constitución del 1978, dejando el franquismo en lo que fue un régimen totalmente injusto. Bien, esto que es, esto es una introducción para la ocurrencia. Yo creo que el pacto de silencio que algunos niegan se ha materializado de una forma, yo diría, asombrosa. Bueno, esto que ven ustedes aquí no es para evitar que me tiren tomate, sino ya les diré ahora la finalidad de los militares. Yo creo que en todas las instituciones, pero fundamentalmente en tres instituciones, que son el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, han jugado un papel protagonista en este pacto de silencio. Y usted dirá, ¿y eso cómo lo demuestra? Bueno, es una demostración que yo voy a tratar de darles algunas pautas interpretativas, y cada uno saque sus conclusiones. Como saben ustedes, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional que se introdujo en la Constitución del 78 y la función es ser representativo del Poder Judicial. Bien, como tal, como tal órgano de representación, el Consejo General del Poder Judicial, en su ley orgánica, que le voy a decir una médota, pero que es cierta, la ley orgánica del Poder Judicial apareció por primera vez en el Boletín Oficial del Estado como ley orgánica del Joder Judicial. Yo no sé si puede librar la relata introducida, o es que el señor que tradujo del Boletín Oficial, o sea, del texto que se le remitió, quería gastarle una broma a los constituyentes. Pero bueno, es cierto que luego lo corrigieron y se llamó ley orgánica del Poder Judicial. Atribuye al Consejo del Poder Judicial facultades, lógicamente, para dirigir las enseñanzas dirigidas a seleccionar a los futuros jueces y magistrados. Bien, yo he tenido la oportunidad de examinar todas las convocatóricas de oposiciones de jueces y magistrados desde antes del franquismo y las posteriores antes del franquismo, desde el 76. La última de ellas, la de este año, como verán ustedes, bueno, como les digo ustedes, tienen en el programa que tienen que aprobar los jueces, tienen 25 temas de derecho constitucional, de derecho civil, 96, derecho penal, 58, procesal civil, 57, procesal penal, 37, derecho mercantil, 21, administrativo y laboral, 27. Son en total 321 temas. En ninguno de estos temas, que vienen lógicamente programados, se hace pensión y referencia al anterior sistema, llamado franquismo, o régimen anterior, como dicen algunos públicamente. No solo en este último programa, desde el 2010, sino a partir del año 78, ya con la Constitución aprobada, en ninguno de esos programas que tienen que aprobar los jueces, para sacar la oposición, viene ninguna mención, ninguna referencia a la situación anterior. A mí me extrañó mucho esta situación, porque, además de las enseñanzas, perdón, de los programas de jueces y fiscales, para CD, el Consejo General del Poder Judicial organiza múltiples cursos todos los años de formación. Es una de las tareas fundamentales que están establecidas, así en el Estatuto del Consejo General del Poder Judicial, para que el jueces se recicle. Pues bien, yo interese en la carrera, no por el sistema de oposición, como si usted tiene otro sistema, que se llama el cuarto turno, por juristas de reconocimiento y prestigio, después de 20 años de ejercicio, es la profesión que tenía. Pero bueno, para estos, los cursos estos, ningún curso desde que empezaron a funcionar en el año 90, ninguno ya ha sido cientos de cursos de diversas materias, ha organizado el Consejo General del Poder Judicial, un curso que estudiara el franquismo como sistema, como sistema anterior, comparado con la situación actual y ver que alguna diferencia había, no, entre la situación de una constitución y una situación de otra. Ni uno, de forma y manera, que yo, en el año 2003, ingenuamente, recibí una comunicación del jefe de la escuela judicial y tal, que me decía que, bueno, no solo la recibí yo, sino recibieron todos los jueces, que sugería que hiciera alguna propuesta para ese presupuesto. Yo, ingenuamente, contesté vía FAS y le dije, que, bueno, pues pueden ustedes organizar una historia de la administración de justicia en el siglo XX y analizar la justicia de la Segunda República y entre la dictadura de Pino Rivera y la de Franco y de la monarquía. Esta es la historia, este es el momento que estoy esperando en el testo. Ni me acosaron, decido, siquiera. Bien, una cosa, los cursos, los cursos estos que organiza el Consejo General del Poder Judicial, luego los traduce y los materializa en libros, en libros que mandan a toda la carrera policial. De forma y manera que, con la independencia de que estemos en un orden o en otro, de jurisdicción o laboral, nosotros recibimos todo el material de los cursos. Por eso es la razón de que yo tenga conocimiento de que en ninguno de los cursos que se han organizado se ha tratado el franquín. Pues bien, como sabrán ustedes, una de las materias que sigue siendo hoy y una de las lancuras más importantes para la bibliografía, para el estudio del franquín, o de la represión, el tema de la represión del maque, entre ellos, es la jurisdicción militar. Bien, pues como verán ustedes, tienen aquí el libro, uno de los editados, el primero de ello, del Consejo General del Poder Judicial, editado en el año 1992. Se llama La jurisdicción militar, así que, por lo menos, fue el título de un curso. Luego de este, hicieron cuatro o cinco cursos más, que, claro, no tendría esa suficiente para haberlo puesto todo, pero bueno, con este me basta para darle a ustedes lo que es el ejemplo del pacto del silencio y cómo de una forma deliberada no se quiere abordar un tema. Bien, pues aquí, en el índice de la jurisdicción militar, empieza el señor catedrático de Santiago de Bombostela y en la conferencia inicial de este curso, se llamaba El marco constitucional, la jurisdicción militar, su urbanización y competencia. Y claro, cualquiera que diga algo, pues aquí a lo mejor, pues encontrarnos algo de lo que pasó con la jurisdicción militar durante el franquín. Y vean ustedes el enunciado de este, no sé si se da gallego, perdón porque hay algún gallego presente, pero bueno, el enunciado, perdón, Bueno, el primer tema, el primer tema, el tratamiento constitucional de la jurisdicción militar. Dos antecedentes. La jurisdicción militar en la constitución española de 1931. Pues esto va bien, porque ya va encaminado en 1931. Veo, la jurisdicción militar en la constitución italiana del 47. Bueno, pues es otra experiencia para ver y tal. C. La jurisdicción militar en la constitución del 78. O sea que, como verán ustedes, el salto ha sido un salto en el abismo, ¿no? O sea, claro, el señor autor, el satelático de la constitución nacional, se lavará las manos y, oiga, que a mí me han dicho, me han encargado del consejo que yo hable del marco constitucional. Y el franquismo no fue un marco constitucional, así que yo me lavo el mar ahí. Pues como verán, esto lo traigo aquí como gráfica, como expresión gráfica, pero en ninguna de las seis cursos sobre materia de la jurisdicción militar, en ninguna de los seis tomos, ¿eh? Ni en las comunicaciones centrales, ni en las ponencias que se presentan, hay la más mínima referencia a lo que pasó aquí con la jurisdicción militar. O sea, que ya tiene tela la cosa, ¿eh? Es, gana de dar un salto en el vacío. Bien, otro ejemplo que yo entiendo que es fundamental para dar pauta, porque, claro, el probar, ya saben que es difícil probar muchas cosas en la vida, en la historia, pues, transcurre mucho tiempo hasta que los historiadores, manejando materiales, documentos y contrastando mucha fuente, llegan a aproximarse a la vida. Y en los tribunales a veces pasa eso, que es, aunque no lo crean ustedes, a veces es difícil acercarse a la vida. Bien, pues tengo otra prueba, otro indicio, mejor. Como verán ustedes en esta portada, es un culibran. Un culibran, el Tribunal Supremo del Reino de España, boletín oficial del Estado. Una publicación, al mayor y gloria, porque es la típica publicación, como verán ustedes, pues, de lujo, con papel, ¿eh? Buenísima, que se va a dar aquí en su pantalla de mesa, buenísima, porque, claro, está bien. Pues no le quiero contar lo que hay dentro. No le quiero contar lo que hay dentro. Bien, esto, en la Solapa se dice que se hace esta publicación para superar ese aislamiento en que ha sido el Tribunal Supremo del pueblo. Llega en un momento, porque yo voy a hablar, perfectamente, de la rista. Bien, aprovechando que el amigo Carlos se acaba de llegar, todavía lo he dedicado al Fiscal General del Estado, por lo cual, cuando se siente... Bueno, como decía, el Tribunal Supremo, visto desde dentro, porque así lo califica el que entonces era presidente del Tribunal Supremo y hoy está nominado para ser magistrado del Constitucional en nombre del Tribunal. Bien, como saben ustedes, el Tribunal Supremo se creó el 19 de marzo de 1812, con la promulgación de la Constitución de ese año llamada, naturalmente, la PECA, porque se promulgó el 19 de marzo, como he dicho. A lo largo de casi dos siglos, el Tribunal Supremo y las resoluciones por el dictada han sido decisivas, dice así el prólogo de eso, han sido decisivas para salvar o guardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto se dice en la introducción. Simplemente, en las épocas de grandes convulsiones sociales, se dice, como en la solapa de este libro. En el prólogo, en el prólogo, es distinto a la solapa, puede figurarse, se dice, con la firma de entonces el presidente, que es un intento de acercar a los ciudadanos todas las relevantes decisiones del alto tribunal y superar el tradicional aislamiento y distanciamiento de los tribunales españoles respecto a la sociedad. Y terminaba afirmando que era una obra elaborada desde dentro del tribunal. Lo que le he dicho, una obra desde dentro. Además del prólogo, contiene este libro un denominado proemio, que me tuve que ir al diccionario para ver qué es el libro del proemio. Y resulta que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que el proemio es un prólogo, un discurso antepuesto al cuerpo de este libro. O sea, que es un libro que tiene dos prólogos. Pero bueno, pues a tener mejores familias que un libro del tribunal supremo tenga dos prólogos. Tiene además una presentación y una introducción en la que, por cierto, se destaca la muy escasa bibliografía sobre el tribunal supremo a lo largo de los siglos XIX y XX. Aunque se reconoce que en el año 34, ya mencionan algo, el entonces presidente de esta institución dice en el año 34, no se lo puede decir que había una república. Y en el año 34, el entonces presidente de esta institución, Diego Medina, jurista, pues yo jurista republicano para resaltarlo, porque a los autores se les había olvidado este dato, anunció a la prensa un proyecto para recopilar y publicar un libro sobre la historia del tribunal supremo. Pero la guerra civil dio al traste con el proyecto y la carrera de dicho presidente. Eso se dice así literalmente. O sea, que la guerra civil dio al traste con el proyecto de este Diego Medina y la carrera de dicho presidente. Ya se puede figurar ante el que pasó de dicho presidente. Había de resaltarse la objetividad con la que está tratado, pongo yo aquí, que está tratado con relativa objetividad los apartados referidos a la reforma republicana de 1931 y el siguiente con el título Tribunal Supremo republicano durante la guerra civil. Vino, en ese otro apartado donde puedo y no me corto en decirlo, que están tratados con una cierta objetividad histórica y en el análisis de estos datos. Ahora bien, dicha objetividad y distanciamiento se empieza a perder según mi modestio parecer, por supuesto, cuando se comienza el análisis del Tribunal Supremo nacional durante la guerra civil de 1936 en 1939, o sea, llamado Tribunal Supremo de los elevados, de los franquistas. Ahora hace la siguiente afirmación y leo literalmente de aquí. Sin embargo, desde los autores de este libro, el nuevo Estado tenía vocación de perpetuidad, o sea, que tenía vocación de perpetuidad de continuidad, eso lo sufrimos durante bastante tiempo, y también de legalidad, dice, entre paréntesis, no en vano, el régimen integraba a tantos juristas ciertamente sí mismos, que todas esas condicionantes se daban en el nuevo Tribunal Supremo de los sublevados. Por eso, cuando ya se vislumbraba la victoria militar, el generalísimo Franco, el generalísimo Franco lo dice así, dice el jefe del Estado, el generalísimo Franco, dictó la ley del 27 de agosto del 38, reorganizando el Tribunal Supremo, pero con expresa derogación de toda la legislación republicana promulgada desde 1931 de 1931, como si no hubiera pasado nada, un militar que deroga toda la legislación de un Estado durante 16 años y lo reorganizaron. Bien, sigue analizando el Tribunal Supremo y entonces ya la falta de objetividad ya salta, ya cuando leía yo esto decía pero bueno, ¿qué es esto? Tras la caída de Madrid en manos de las tropas nacionales, el 28 de marzo del 39, don José López Oro, el único magistrado del Tribunal Supremo de la República, presente, entregó aquí al mismo día el Palacio de Justicia a la comisión enviada por sus colegas del Tribunal Supremo Nacional y con movidas de la guerra civil dos días más tarde por el colapso, por el colapso de las últimas fuerzas republicanas en el Tribunal Supremo se trasladó enseguida desde Valladolid a su vieja sede madrileña reanudándose los trabajos y sus funciones jurisdiccionales con una precaria normalidad. Poco después la ley de febrero de 1940 reguló la reposición de magistrados del Tribunal Supremo que no hubiesen sido expedientados y la de aquella cuyo proceso de depuración hubiese resultado favorable como fueron los casos de don José Tierra Rehuey y don José Castano. Aquí se le ha olvidado que hubo magistrados del Tribunal Supremo que no solo que fueron expedientados sino que fueron fusilados después del Consejo de Guerra porque ya sabrán ustedes que el Tribunal Supremo se trasladó a Valencia y luego a Baflora cuando entraron las llamadas tropas nacionales de Barcelona lo primero que hicieron fue coger a los magistrados las cosas primeras que hicieron a los magistrados que quedaban allí del Tribunal Supremo lo sometieron al Consejo de Guerra y algunos de ellos lo pasaron por la arma y en el campo de la luna dice y para terminar la ley del 19 de febrero del 42 confirió a los órganos de la administración de justicia el enjuiciamiento de responsabilidades políticas y por eso se ascribieron al Tribunal de Responsabilidades Políticas dos años de descomunicar que por todos los esfuerzos que he hecho no he conseguido localizar la ley del 19 de febrero del 42 que citan aquí yo no sé si es una rata material o se refiere a otra ley pero no la conocí y el 22 de mayo del 1943 se creó la comisión de penas asesorias y nombró presidente de la misma o magistrado bueno esto de las comisiones que puso en marcha el franquismo yo tengo una carpeta que voy reuniendo todo el material sobre comisiones y algún día escribiré las otras comisiones del franquismo porque fueron tantas las otras comisiones del franquismo y esta es una ley comisión de penas asesorias ya se puede ustedes figurar lo que era una comisión de penas asesorias creada en el 1940 y que presidía un magistrado y esto ya terminaba y termina con la paciencia y la doctrina yo creo que la de ustedes por lo demás el tribunal supremo funcionó sin apenas novedades durante todo el largo periodo franquista queremos decir respecto a la manera en que había venido funcionando desde 1870 aunque es muy digno de esta cárcel dada sus consecuencias directas sobre los derechos de los ciudadanos y por eso lo hacemos de la trascendencia y tuvo la especialización perdón de los magistrados de los contencios administrativos propiciada por la ley de la condición de 27 de diciembre del siglo XIX o sea que el tribunal supremo hizo su papel durante los cuarenta años y lo más importante para los derechos de los ciudadanos fue que hubo una ley de la condición contencioso administrativa de 27 considerando o considero los anteriores párrafos además de parciales inciertos en algún aspecto y una manifestación clara y palpable y directa del pacto de la ley omitiendo que fue en la propia sede del tribunal supremo como saben ustedes y si lo saben se lo digo yo en el palacio de las alesas de Madrid donde los militares se celebraron y se celebraron desde el 40 al 45 cientos de miles de consejos en la misma sala en la misma sede del tribunal supremo de la ley en la que se impusieron miles de peras de muerte y condenas monstruosas de miles de años de prisión el papel servil y supeditado por el tribunal supremo respecto a la llamada la bendición castrense manteniendo la supremacía de la misma frente a la penal de la humanidad y no tengo que decir que durante los posteriores años desde el año 63 con la creación de la jurisdicción especial de orden público cuya sentencia condenatoria por ejercicio de derechos y libertades eran mayoritariamente confirmadas por la sala segunda del tribunal supremo lo mismo que la sala tercera del contencioso administrativo desestimaba los recursos de impuestos contra multas gubernativas impuestas y decisiones de las autoridades políticas franquistas reprimiendo los derechos de reunión manifestación y asociación como fusión de manifiesto de hace ya años una joven y antes profesora de historia Mónica Lalero Taboas una milicia de la justicia y la política judicial de franquismo que es un libro imprescindible para conocer la historia judicial de los primeros años de franquismo y posteriormente otra obra que le recomiendo a ustedes aunque está votada es del catedrático del catedrático constitucional de los miedos francisco bastida jueces y franquismo el pensamiento político del tribunal supremo de la dictadura como verán ustedes bueno que me ha referido al consejo del poder judicial me ha referido al tribunal supremo y me queda por último y afortunadamente está presente un eximio eximio miembro miembro del ministerio fiscal pues bien este hermoso libro que ven ustedes aquí es de 2007 también editado en lujo papel cuché con fotografías bueno la edición del libro es de 2007 y está publicada por el Federico Oficial del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio con motivo y justificación del 25 aniversario del Estatuto Jurídico del Ministerio Fiscal de 1980 era entonces el ministro de Justicia Mariano Fernández de Bermejo de profesión fiscal que fue un fugaz ministro como saben ustedes al ser un cazador cazado sin licencia para tan ministerio cinegético cosas que no pasaban en los tiempos de Franco ya que él y su corte se preocupaban de que todos los asistentes a su cacería tuviesen todos los papeles en regla bueno no suelo meter una morcilla dicen los 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 bien presentía al Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo don José Hernando Santiago cuyo nombre ya le he dicho a ustedes suena estos días ya que el PP ha tenido a bien proponerte como futuro miembro del Tribunal Constitucional después de haber el PP después de haber estado bloqueando durante varios años los nombramientos para dichos años y en la Fiscal General del Estado el actual cálido con de Pompidú quien también vuelve a sonar para ocupar una de las próximas plazas de Macante de dicho tribunal constitucional pero este a propuesta del PSOE para lo que luego digan los mal pensados que los altos cargos institucionales no son una correa de transmisión de los dos principales partidos y un trampolín para los beneficiarios del sistema la estructura de esta obra que tiene usted aquí delante también viene se dice en la presentación este solamente tiene una presentación no una presentación ni un problema ni un buen otro dice es una asignación se dice a los orígenes del fiscal y una visión de la comisión del Ministerio Fiscal hasta la concesión actual como un órgano constitucional regido por los principios de calidad y imparcialidad al que se recomienda la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público así como por la independencia de los tribunales y procurar ante esto una satisfacción del interés social esto es la transición literal de lo que dice la constitución del papel del interés también se visita aquí la voluntad de acercarlo a los lectores aquí no se dan a los lectores digo no se dan al conocimiento de un instituto en base de la resta en el capítulo segundo donde se analiza la evolución histórica de la actividad del Ministerio Fiscal a través de sus memorias anuales 1883 1996 selecciona determinado párrafo de la misma sabrán ustedes que la memoria anual es una obligación una exigencia que estableció la ley urbana en el siglo XIX de 1870 en la cual los fiscales tenían que comunicar a los fiscales generales del entonces del rey todas las experiencias para que él elaborase una especie de resumen memoria resumen que se leía se sigue leyendo en la apertura oficial del curso judicial que es en septiembre y que hace unos días ha tenido lugar bien bueno en esta selección que hace recoge párrafo párrafo claro puede recoger todas las memorias de los fiscales de 1883 pero que son la más ilustrativa sin que por otra parte en el análisis premio que se hace de la inclusión de la actividad del Ministerio Fiscal a través de su memoria obligación que impuso la vieja ya lo he dicho antes cuya provisionalidad porque la ley orgánica del poder judicial llevaba a su título que era una ley provisional sin embargo se mantuvo hasta prácticamente unos cuantos años después de la aprobada la constitución vigente entonces por lo que se refiere al franquismo relata más que relata selecciona cuatro memorias cuatro párrafos de cuatro memorias una del año 40 en el año 40 era Fiscal General Blas Pérez González jurídico militar franquista de lo que de Barcelona puede porque fue del cuerpo político militar que actuó en Barcelona estuvo en el gabinete el primer gabinete que se fundó en la asesoría jurídica de Franco y luego fue Fiscal General del Estado y a partir del año 22 Ministro de la Gobernación desde el 22 al 52 que son los verdaderos años de plomo en lo que respecta a la organización de las torturas y los malos tratos para colonos detenidos y luego procesados por la jurisdicción militar no refleja en esa memoria lo que se no refleja en esa memoria lo que dice el texto de la memoria y es que Blas Pérez calificaba lo que en aquel tiempo era un régimen totalitario y lo decía así y claro también se omite la referencia expresa a la característica fundamental que debería reunir el personal judicial y fiscal que ese régimen totalitario necesitaba hablando de que los jueces magistrados y fiscales debían ser mitad sacerdote y mitad soldado para aquellos tiempos del año 40 pues no es nada original tampoco Blas Pérez que fueran mi carne y pescado sino mitad sacerdote y mitad soldado había que traer y mencionar que también se omite y no se menciona en el análisis de la evolución del ministerio fiscal un decreto de 26 de abril de 1940 firmado por Franco el entonces ministro de justicia Esteban Pivado dando instrucciones a ese fiscal a Blas Pérez González para que se iniciase lo que se denominó causa general sobre la dominación roja en España no hay absolutamente ninguna mención en el libro este sobre este dato tan fundamental no es la causa general sobre la dominación que fue un que venía así en el decreto que lo regulaba con la ley con la pretensión de reunir pruebas de todos los hechos delictivos cometidos supuestamente en todo el territorio controlado por los republicanos se pretendía de hecho legitimar el gobierno de Franco y justificar la rebelión de los militares de julio de 1936 a base de criminalizar la educación de los militares ya que como consecuencia del mismo decreto el Tribunal Supremo debía de disponer una completa y acabada información de la supuesta criminalidad habida a predominio más doy un salto porque sería interminable de las cuatro menciones que hace a cuatro memorias del franquismo a la memoria de 15 de septiembre del 70 que era a sazón fiscal general del franquismo Herrero Tejeto cuyo nombre lesionará a usted entre otras cosas porque fue el presector político de uno de los unidos de este pacto de silencio de Suárez hay una expresa referencia al trocito que viene de la memoria del 70 hay una referencia al problema de la llamada humildad jurisdiccional de la que se dice literalmente que es un tema de actualidad bastante eso lo dice en septiembre del 1970 pero tampoco se menciona que era la actualidad contable y es que olvidan y omiten aquí que unos meses antes se había celebrado el Congreso de Abogados de León donde unánimemente los abogados de España habían solicitado la sucesión de las jurisdicciones especiales bueno yo traigo aquí dos conclusiones y espero la benevolencia de ustedes no me permitan terminar leyéndolo con estos antecedentes como pueden ustedes pretender que los jueces y magistrados que salgan de las promociones que hayan salido las últimas convenciones tengan una sensibilidad y noticia a temas como los que estamos tratando aquí será la residencia de que la inmensa mayoría de jueces y magistrados y fiscales por su presidencia socio-profesional seguramente la mayoría de ellos en sus casas no le habrán nada de los esfuerzos que no tampoco los institutos donde fueron las escuelas de cura o de cura tampoco las universidades porque las universidades hasta hace un par o tres años y conjuntados con los dedos de una mano sobre el dedo la 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 universidad de la segunda universidad de Semilla no me acuerdo ahora el nombre pero fue espontadísima universidad de Pablo salvo esas dos o tres por lo menos que me coste que han introducido el estudio del análisis jurídico del franquismo sus planes de estudios salvo esas dos o tres universidades de UNAS estos jóvenes que preparan unas oposiciones que tardan cuatro o cinco años que están emponiendo temas unos detrás de otros para cantarlos en días de la oposición que en los temas no 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 haya ninguna referencia ah se me ha olvidado una cosa y hay mucha gente ahí en Barcelona que cuando terminan la oposición los jueces y magistrados es obligatorio ir a Barcelona que está la escuela judicial y allí tienen un programa también pretendidamente práctico para que puedan no pues desenvolverse prácticamente la vida pues tampoco en los programas de la escuela judicial de Barcelona que lleva funcionando ya casi 15 años tampoco se ha introducido una alusión de referencia a lo que fue el régimen legislativo y judicial de la escuela o sea como verán ustedes como pueden exigir es que es que es que materialmente imposible o sea son personas que por mucha voluntad y por intención que tengan no están capacitados así en la palabra no están capacitados técnicamente para enfrentarse con problemas o sea que estos problemas que están ustedes poniendo aquí ayer escuchaba después del enorme y labioso trabajo hecho por los especialistas en Valencia y ponerlo a disposición del juez de Sagunto pues el juez de Sagunto todavía no está pensando porque es que esto lo mide en los esquemas esto es una cosa que le pareciera a otro bueno pues yo comprendo que demasiado demasiado digo demasiado porque había que reestructurar el sistema de educación había que reestructurar los esquemas y para acabar yo con palabras de Mónica Calamero la historiadora esta Zoraya va a ella en su obra que la existencia de la justicia como aparato político politizable y politizado como en determinadas épocas historia en lugar de ser un mecanismo de garantía de los derechos del ciudadano un poder autoritario puede provocar la subversión del sistema y potenciar el uso represivo de la administración y esto lo digo yo fueron los magistrados del tribunal supremo además del anterior silencio y sumisión a los militares consentidores plenos de esa subversión de valores democráticos que ya habían sido reconocidos en la Constitución Republicana del 31 y en la creación y funcionamiento de múltiples condiciones especiales que comenzaron a partir del 39 y durante todo el franquismo todas ellas de marcado carácter represivo de los derechos y libertades fundamentales que hoy están considerados los derechos he dicho gracias aplausos aplausos continuamos las en la creación